Si das like, te suscribes y activa la campanita, en este momento estarás participando en lo que es un sorteo de una tarjeta de Google Play de 50 dólares. Así que, dentro video. Bueno chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a lo que es un nuevo video para el canal. En esta ocasión, estamos aquí con varias noticias de Free Fire. Antes que nada chicos, vamos a poner un reto de like, a ver si llamamos a los mil likes, a reventar el botón de me gusta, que sé que podemos chicos. Para participar en el sorteo, para el que no sepa, quiero aclarar que será cada final del mes, sacaré suscriptores aleatorios que son activos, por el que se preguntaba. Pues así chicos, vamos a continuar. En primera noticia, tengamos lo que es la nueva arma, diría yo que sería un sniper. Sí, es un sniper llamado SVD. Yo no sé qué diabla es eso. Dice un fusil francotirador, ahí lo dice muy bien. Francotirador, muchos sabemos que es sniper, pues como les digo. SVD Dragunov, un francotirador. Este será el nuevo francotirador que tendremos aquí nosotros en lo que es, en el Free Fire, en la próxima actualización. Así que es una cosa que se acerca bastante, ya comenzar, ayer acabó de salir la nueva versión. Bueno, antes de ayer. Sí, bueno, fue ayer. Y ya comenzaron a salir los spoilers de la próxima, hoy en día. Y wow, me impresiona bastante. Así que chicos, vamos a hablar algo ahora de lo que se rumorea bastante por la comunidad. Y es que, no se rumorea tanto, pero lo vi por ahí y está cerca de bailes y emoticones sobre el Free Fire. Y le voy a ser sincero y algo. Yo creo que sí se pueden añadirlo en los bailes y emoticones. Le voy a explicar por qué. Como sabemos, Fortnite es un juego que tiene construcciones y esas cosas. Y tiene bailes y eso. Entonces, otras empresas, por ejemplo, como PUBG, empezó a implementar lo que son esos bailes, como pueden ver en pantalla. Y, no, bailes y emoticones así también. Pero yo creo que eso lo van a implementar en un futuro también aquí, lo que es el Free Fire. Se los digo porque si todos se están poniendo a la moda, obviamente el Free Fire se tiene que poner a la moda. Porque si todos vienen cayendo del cielo hacia la tierra, es un Battle Royale. Todos están haciendo lo mismo, pues todos lo hacen. Pues, obviamente, tienen que hacer eso. No es que lo vayan a hacer directamente, pero esta es la pequeña noticia que tengo. No me gusta hablar demasiado así acerca de una cosa. A mí me vale verga todo y yo lo tiro así al segundo todo. Pues así, chicos, ya esta fue la pequeña noticia. Así que espero que os haya gustado muchísimo este video. Perdonen por el video tan corto. Pero le iban a traer este rumor y esta noticia de la nueva arma que había salido. Así que, chicos, como les había dicho antes, espero que os haya gustado muchísimo. Dejen su like, suscríbete, compárate con sus amigos. Para participar en la tarjeta de Google Play. Así que, hasta la otra. Adiós.